¿Cuál es el día de hoy? Vamos a... No, no, es que es morbadico que no apaga la tontuna A mí me tenéis que apagar Venga, pues... Lo voy a hacer con un... Oye, que yo soy el centro aquí de la... Lo voy a hacer con un... 31 de diciembre No, no, masticando un condón Hostia, masticando un condón Vale Y una vez que... Como si fuera un... Vale A ver, graba Como si fuera un... Y una vez que te tires, ¿qué haces? ¿Vas corriendo a...? Igual como si fuera un chicle, ¿eh? Mmm Sabor fresa Vale No, estaba bien Entonces... Espérate Eh... Pues te quiero buscar la toalla Claro, cojo caserilla Sí ¿Cómo quieres que me tire, pero...? De plancha Te hará daño, de plancha De plancha Bueno, como quieras Cojo melo, tía, ¿vale? Vale Vale Estamos juntos De... De pobre el amor Está fría Bueno, ¿y qué tal la... La sensación de... Está fría El último día del año Pero voy a hacer un globo con el condón Oye, pues no es esto tan malo que es todo, ¿no? ¿Eh? Y así... Y así mojado podría volver a hacer lo de... ¿Eh? Lo de los arbustos Espera, que me voy a congelar si no salgo Hostia, es muy extraño, ¿eh? Bueno Bueno, este es el... Uy, perdón Este es el primer capítulo, ¿eh? Último día del año Este es el primer capítulo Pleno invierno De un largo... De un largo... Un largo ¿No? De un largo de rarezas, ¿no? Cuando tú y yo nos reunamos Tengamos una cámara Hacemos cosas de estas Ese es el plan Bueno... Pieza inclasificable sí que creo que tengo ¿No?